ROSTIZADOR Música Pero ya con una sola persona, que sea llorona, basta, 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 basta Quiere ser famosa, doña boca de pescado Yo le aporto, doña el negro, ya lo tiene dominado Una chava ruca nueva, se fue Lupi Llegó ella con sus grandes actuaciones De llorona, vaya estrella ¿Qué quiere Letty? Quiero un negro ¿Para quién lo quiere? Quiero un placer ¿Qué quiere Letty? Quiere amor, alguien que llene ese beco Y no sea un llorón ¿Verdad? Así es Entonces Letty es mi negro hermoso ¡Pues, era! ¡Letty! ¡Letty! Pero ya con una sola persona que sea llorona ¡Basta! 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 ¡Ya! Oigan amigas ¿Y ustedes qué creen que prefiere Letty? ¿Un negro, un cholo o un indio? Un negro ¡Ja, ja, ja! ¡Me voy a depararte! ¡Me voy a depararte! ¡Ya! 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 ¡Toma! ¡Bit Hunter! ¡Bit! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.